Primeramente saludar a las escuelas organizadoras, al director que tuvo recién las palabras, a todas las banderas, sus escoltas, el orgullo que tienen de portarlas, a los alumnos que han venido de la escuela también para estar en este momento, a los descombatientes, a las fuerzas de seguridad, a las instituciones, a todo y cada uno. Bueno, simplemente decirle que en este día tan particular, cuando hablamos fundamentalmente de la diversidad, y me animo a hablar también de la diversidad en todas sus formas, más allá que este sea un acto puntual que tiene que ver con nuestras comunidades originarias. Está claro que queda mucho por hacer y que en este momento es cuando más cuenta hay que dar de eso, de ese compromiso por el hacer. Cuando nuestra patria en muchos lugares, sus tierras han sido extranjerizadas, a costa justamente de nuestros pueblos originarios, de la negación de los mismos, cuando la explotación en distintos territorios de nuestro país, también tienen que ver con capitales externos, que no se van a preocupar por cómo viven quienes viven en esos lugares, y menos se van a preocupar por cómo vamos a vivir en el futuro, porque lo único que les preocupa es la renta financiera. Está claro también en este contexto la importancia de que se trate la ley de humedales. Está claro que esto tiene que ser un mojón de acá para adelante, de cómo vamos a tratar todo nuestro territorio, fundamentalmente el que tenemos acá enfrente, nuestro delta. Basta de fuego, basta de humo, basta de aniquilar todo lo que tiene que ver con nuestra flora y nuestra fauna. Fauna, perdón. Basta con el ecocidio, tomemos conciencia, aunque no lo veamos por día, se siguen quemando nuestros humedales y los que tienen que hacer cosas más allá de sus promesas no lo hicieron. Esto también tiene que ver con el respeto del territorio. Esto también tiene que ver con respetar a quienes viven también en esas comunidades. Por eso fundamentalmente en este día también tener en cuenta que no solamente la diversidad tiene que ver con aquellos pueblos originarios y cómo los tratamos, también tiene que ver cómo tratamos a nuestros vecinos, aquellos que menos tienen. Cómo a veces pasamos por al lado y nos molestan cuando realmente no quisieran vivir como viven. De la misma manera que a muchos les molestan los pueblos originarios, a muchos les molestan los pobres. Tenemos que seguir trabajando fuertemente para que ustedes, las escuelas, nuestros maestros, podamos seguir transformando este país. Pero no lo transformamos con palabras, lo transformamos con hechos. Desde este lugar, al sur de la provincia de Santa Fe, en nuestra querida Villa Constitución, todos, cada día, cada minuto, algo más podemos hacer para que todos nos sintamos incluidos. Todos tenemos que estar adentro, todos podemos soñar, todos tenemos la obligación de soñar. Y quienes tenemos responsabilidad del Estado, en cualquiera de sus formas, tenemos que darle valor y trascendencia a esos sueños. Muchas gracias.